Sigue la tensión en las aguas del ranco y arriba de la cuina. Sin duda, estamos ante un gran salmón. La característica de los salmones grandes en agua dulce es que pican muy muy suave. Tenemos que identificarlos a tiempo para poder clavarlos. En lo personal como equipo, no paramos los motores cuando pican. Ya que nos permite tener una tensión en la pelea y mantener las demás líneas que se encuentran pescando ordenadas sin que se enreden donde traemos los peces. Parece que hoy el orden, las técnicas y las cábalas sí darán resultado. Y aquí está, nuestro primer gran salmón king del día. Pero no hay que perder la tensión del agua. Al poco tiempo de que picó la primera caña, no se tardó en picar la segunda. Eso significa que los peces están aglomerados en un cardumen, concentrándose antes de hacer la subida por el agua. La planificación de una salida de pesca es en papel. Es según la experiencia, según datos. Y llegar a la zona de pesca, donde tenemos que viajar, navegar y encontrarse con grandes cardúmenes de salmones, de verdad que levanta el ánimo en la embarcación. Son cardúmenes de pescados grandes que están ahí. No sabemos por cuánto tiempo, pero tenemos que hacernos tirar. Conforme los días y semanas pasan en estas aguas, los salmones chinuca adultos viven cambios fisiológicos, ya que necesitan ajustar sus sistemas corporales desde agua salada a agua dulce. ¡Tremendo! ¡Lo logramos! Tenemos nuestros primeros salmones king de agua dulce. Es un objetivo cumplido y siempre es genial en la pesca partir con el pie derecho. Vamos con todo y seguiremos buscando los salmones en el lago. Gracias. 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 Gracias.